El laboratorio clínico es la entidad encargada de procesar los exámenes para el diagnóstico de una enfermedad, por lo que el resultado debe ser fidedigno y representativo del real estado de salud del paciente. Para tomar un examen de laboratorio se requiere una toma de muestra y su procesamiento en el laboratorio. Si alguna de estas etapas no se realiza según la normativa, se puede entregar un resultado erróneo. En el contexto de la pandemia por COVID-19, muchos laboratorios han implementado el examen PCR en tiempo real, dada la necesidad diagnóstica para este virus. PCR no es un examen de rutina en un laboratorio clínico, por lo que su implementación no sólo requiere de equipos especiales, sino también de capacitación del personal. La autoridad sanitaria, a través del Instituto de Salud Pública, fiscalizó laboratorios para evaluar cómo se ha implementado esta técnica. Al realizar los controles pertinentes, encontraron discordancias en los resultados entregados por algunos laboratorios, que arrojaron casos de falsos positivos, es decir, los usuarios que fueron confirmados con COVID-19 pese a no estar infectados, y falsos negativos, usuarios a quienes se les aseguró que no tenían la enfermedad aunque sí estaban contagiados, por lo que estos laboratorios fueron limitados en la realización de este examen. Esta situación puntual no se debe generalizar, ya que la gran mayoría de los laboratorios presentó un 100% de concordancia los resultados entregados. La fiscalización y el control de calidad de los procesos dentro de un laboratorio, específicamente para el examen PCR para COVID-19, es una oportunidad de mejora para los laboratorios. Esto permitirá optimizar las herramientas diagnósticas y aumentar el número de testeo para la recopilación de datos de esta pandemia.